Aquí nadie es de aquí, aquí nadie te puede decir yo soy oriundo de Miami, nacido en Miami con la que vivo desde mi cuna, no Aquí la gente es de no, yo vengo de acá, yo vengo y hay otro ridículo que te dice un taxista que tú, ay, ¿dónde es usted? Aquí, de aquí de Miami, toda la vida ¿De qué año usted llegó aquí? En el 87 y me siento de aquí Ah bueno, que usted se sienta es otra cosa pero usted es de allá de su país, es suyo La cosa está que aquí uno se siente muy bien La reunión fue un éxito, el llamado para hacer una convocatoria para que los venezolanos y los no venezolanos porque en este peo que nosotros estamos, gracias a Dios mucha gente que no es de Venezuela se conecta y se siente el peo suyo Entonces te dicen, yo hoy me decía una amiga, yo Harry venía con un colombiano en el carro que me dijo yo quiero tener vida para ver esos carajos presos y uno dice, verga porque una gente de Colombia que no vive en Venezuela y que vive aquí Entonces tú dices, papito yo lo que quiero es tener vida para que Dios me dé iluminación para que Dios me dé salud para que yo a esos desgraciados perros huaputas Como dicen ellos, triple malparido Me encanta cuando dicen tetra Tetra malparido Que tú dices, no, tetra abrirse que huevón Tetra malparido para yo tener vida para que yo a esos hechos encarcelados Y uno dice, amén Entonces, si toda esta gente se reunió yo creo que las reuniones de los venezolanos en los Estados Unidos en París, en España en Dinamarca en Argentina nosotros cuando hagamos estas concentraciones tiene que tener un sentido como despacito un sentido ¿Por qué? Porque la gente se reúne se congrega se nos empezamos a echar selfies ja, ja, ja ju, ju, ju y no y una señora canta color esperanza la otra Venezuela y todo el mundo se abraza una se le sale la lágrima tenemos que tener un sentido ¿Para qué coño nos vamos a reunir? Para llamar a los medios de comunicación Ah, bueno entonces hay que convocarlos hay que llamar a esa gente no es que nos vamos a reunir para agarrarnos de las manos y hacer una cadena de oración no porque para la cadena de oración nos hacemos un live todo nos hacemos la paja y dormimos tranquilos no, no, no yo creo que tenemos que tener un sentido esto tiene que tener un sentido gracias hoy hoy había una muchacha como de 20 años que se grabó en su celular no lo voy a poner porque no le quiero amargar la noche a nadie yo no traje videos intensos ni nada de eso porque yo no quiero amargar la noche a nadie y yo quiero que nosotros logremos en este momento en estas dos horas que yo hablo más que vuelvo a decir que podamos por lo menos reconectarnos con lo de pinga que nosotros somos y no con el sufrimiento sino agarrar fuerzas para seguir en la vaina de la semana esta niña se grabó en el celular llorando y dijo estoy saliendo muy decepcionada de esta congregación ¿por qué? porque ahí todo el mundo estaba tomando selfies y todo el mundo y todo el mundo la foto y la bandera y la huevona y es verdad porque tiene que tener esto todo tiene que tener un sentido si uno se va a reunir en el Doral en Brickell en Panamá en donde sea que tú te reúnes en Perú en Ecuador tú tienes que decir ok la reunión tiene que tiene dos fases la primera reunimos la segunda vende torta la tercera ¿cuál será? llama a los medios de comunicación que el mundo pero los medios de comunicación del país del lugar que se enteren que está pasando que tú tengas unos voceros son tres, cuatro voceros que la gente diga habla primero Pedro después habla José después habla Ramón que la gente diga lo que está pasando y que la gente se entere de lo que nos está ocurriendo los medios convencionales perfecto eso me parece maravilloso pero que la congregación tenga un sentido no es que vamos ok ahora va a hablar a mí me dijeron yo de repente yo Harry súbete y yo en mi vida he hablado en una cosa política porque además yo tengo estas ganas de hablar y estas ganas de vivir pero yo hablo corto a mí en esas vainas a mí no me gusta bueno buenas tardes no, no, no porque yo no me voy a lanzar ni alcalde del Doral ni Dios me libre ni ni alcalde de Bricker porque aquí me van metiendo tomates como al otro o sea yo no quiero ningún puesto político ni nada de eso ni quiero ser proselitismo yo me monté y dije lo que yo pensaba lo que tenemos que hacer es unirnos y repostear las cosas que vemos y repostear las cosas que son verídicas que son veraces que sepamos que esa vaina es lo que está pasando porque mucha gente manda huevonadas ahorita y te dice yo Harry no estamos muriendo no están cayendo tiros ayúda no final me estoy muriendo los gases me matan entonces tú posteas el video y otro te dice eso fue en el 2014 entonces tú le respondes mira huevón fue en el 2014 ah bueno pero en ese momento no estábamos muriendo coño yo no estoy diciendo que no están pasando esas cosas están pasando cosas gravísimas gravísimas como nunca creo que como nunca antes habían pasado o sea comparado con lo que pasó el 11 de abril del 2001 que yo estaba en esa marcha como muchísimos de ustedes yo estaba en esa marcha y me dijeron que a ti porque te van a pegar papasos a ti porque tú eres alto y yo que bueno a mí no me pueden decir yo Harry salió un caballo suelto porque salgo corriendo o sea porque digo al que van a le dar papasos es a papá y todo el mundo tan bello el que a ti se le quiso muchísimo una larga vida debería tener él no no entonces yo me replegué ya estaba yo avenida Bolívar estaba yo como loco tomo para mirar flores para vaina y se prendió ese peo que fue horrible todos lo vimos todos lo sabemos el culpable fue el militar que no empujó el otro por la vaina por el helicóptero y el que le pasó el líder se cayó pues le dio un ataque de pánico que se fue y hoy estuviera mandando a otra gente pero bueno la historia es la que nos tocó vivir no sabemos por qué nos tocó vivir esta vaina pero nos tocó me imagino que los judíos en su momento yo que me acabo de estar hablando con una amiga hoy yo que me acabo de leer el libro me lo leí un poco tarde pero me lo leí del diario de Ana Frank el que no se lo ha ido vaya y leídaselo esa vaina se lo ha ido todo el mundo en bachillerato pero yo me lo leí ahorita porque fue mi momento y me lo leí la verdad me encantó porque te das cuenta que una niña de 13 a 15 años te cuenta por qué coño me pasa esto a mí me quita mi juventud y uno le da pena con los venezolanos niños los jovencitos los carajitos que tú dices si un niño de 13 años nació bajo este peo un niño de 20 años nació bajo este peo o sea un niño de 30 años nunca ha vivido otra vaina que no sea este huevo zampado todos los días que tú llegas a tu casa porque este gobierno y un abuelo y una abuela y una gente con una plancha y un vaso y un peo armado y una gente con una tensión alta todo el tiempo es que el abuelo no puede ver la visión porque se vuelve loco y el nieto y que quiero morir que la villa porque nací en esta época porque no nací con Karina salta conmigo esta noche porfa porque no nací en una época no sé Melissa la reina del rock yo no soy una señora o sea porque ella dirá yo tampoco o sea porque nací en esta época porque es verdad nosotros teníamos un país que era un pochinche una reina de pinga una gente donde todo el mundo estaba bailando Wilfredo Varga o sea todo el mundo gozaba y entonces los carajitos cuando oyen esa historia que la gente usaba hombrera la raya hasta el cerebro que la gente salía a rumbear hasta las 6 de la mañana tranquilo dígame cuando yo oigo a mi mamá decir que ellos dormían con la puerta abierta uno siente como que la baba se les sale por un lado y eso como pasaba Johan y esto era seguridad todo el mundo dormía con la puerta abierta mi mamá siempre ha contado que sus hermanos y bueno en mi casa y mi mamá eran 7 hermanos entonces mi abuela que se acostaba a las 11 de la noche mis tíos iban llegando según la hora que les daba la gana llegaban a las 12 a las 12 y media entonces ella decía ¿quién es? fulano en la puerta abierta el fulano cerraba y esperaba que el otro hermano llegara más tarde y abría ahí no es que meten la tranca pasa el multilog ponen la alarma baja pa'l carro échale cadena la cadena doble cadena en la caja de Miguel con su espada poderosa nos protege 100 o sea coño que ahorita o la gente bien venezuela vive con el culo en dos manos no es vida esta cosa uno se preocupa y se angustia pensar ¿por qué esta juventud ha vivido esta vaina tan horrible? bueno nos tocó que cagada nos tocó no sé por qué nos tocó pero nos tocó porque si no nos tenía que tocar hubiésemos sido que se yo que te puedo decir Belice que esa gente no se sabe que coño manda ahí tú no sabes ni que coño pasa en Belice quién es el presidente quién manda quién es el ministro nada todo el mundo sabe es muy arrecho cuando un carajo de otro país viene viste este este que tiene que se llama ¿cómo se llama este? el dios de dos cabellos es terrible el dios de dos cabellos tú dices ¿por qué un argentino tiene que saber quién coño es dios de dos cabellos si yo no sé quién es el malo de ese país o sea yo sé de la puta Cristina pero más nada viste este tipo es terrible este es como como un demoledor cada vez que habla dice y este hombre que se lo lleva el diablo ¿por qué? ¿por qué tan triste? ¿por qué tan tan desolado? y uno dice no sé porque no nos ayuda ayudanos con algo o sea primero que esa gente es un pedo diferente de nosotros esa gente tú vas por un bar o te sientas en un café en Argentina en Buenos Aires y tú te sientas tú sabes que uno tiene la posibilidad de poder oír dos y tres conversaciones al unísono tú estás comenzando con la persona que va y tú estás oyendo aquí perfectamente dos muchachos hablando acabo de salir de la terapia la terapia ha sido increíble tengo ya 17 años en la terapia y la verdad la psicóloga me dijo que ya era el tiempo de irse de marcharse y que lo que tocaba era pues enfrentarme a la vida y la amiga y qué te parece y cómo te sentís la verdad terrible estoy muy sola me siento triste muy deprimida no suelto las pastillas estoy con el mate todo el día dando al mate viste yo estoy terrible estoy muy emocional en cualquier momento rompo en llanto y uno oyendo y el amigo de uno y que mira yo que te parece lo que estoy contando un momento pero que te trae tanto pensamiento estoy oyendo una cosa no me da la oportunidad de oír estoy oyendo cómo es el final si se va a suicidar o no quiero saber si esa vida continúa o ya se acabó son yo amo amo ese país y su gente y el show maravilloso allá pero ellos son más así yo me acuerdo que la última vez que estuve en Buenos Aires hablé de esto y uno se paró sos un hijo de puta y yo Dios te bendiga y ojalá el terapista te haya soltado esa gente vive en terapia en terapia peo porque esa gente todo el mundo nosotros no tenemos terapia nadie va a terapia en Venezuela nadie la terapia en Venezuela se resuelve con una hota de whisky y unos hielos y unos y unos pequeños me siento deprimido si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro no entres en pánico entra aquí www.irencoautosalesmiami.com que todavía te quedan dos amigos porque eso de llévame ya un momentico no, dame la cola porque es que tocas una diligencia no tienes carro yo escogí el carro de mi preferencia el que se ajustaba a mi bolsillo y ellos mismos me lo financiaron así que para que puedas triunfar en esta ciudad entra www.irencoautosalesmiami.com y triunfa www.irencoautosalesmiami.com www.irencoautosalesmiami.com